No me gusta mentirte Pero no tengo remedio Es el mundo más sincero Que encuentro de no herirte Y créeme Que no sé hacer lo mejor Y créeme Que no sé hacer lo mejor Ni en un millón de años Podremos reencontrarnos tú y yo Divergentes, tan independientes Tú en tu lado del sofá No ves nada más Y lo siento Tan fuerte y tan dentro Como a punto de estallar En un huracán En un millón de años Podremos reencontrarnos tú y yo Lo que nos va alejando Yo seguiré cuidando Y tú no lo ves Todo lo que tú no 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 ves Gracias por ver el video